Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar la oigo hablar, la escucho en el silencio en sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad por calles frías desoladas cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad la vi brillar la veo en el silencio en la desnuda luz miré ni mil personas tal vez más gente que hablaba sin poder hablar gente que oía sin poder oír y un sonido que los envolvía sin piedad no puedo oír sonido del silencio entonces yo les quise hablar entonces los quise ayudar quise sentirlos como hermanos quise tomarlos de las manos pero no podían no podían despertar nada pienso positivo el nuevo detersivo de giovanotti vi ofre no podían despertar no podían despertar porque son vivo y fin que son vivo niente nessuno al mundo potrá fermarmi da ragionare niente nessuno al mundo potrá fermare 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 no 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 que no yo Que más de una vez fueron prontos a benedir, mas sacri No creo en fraterno a braccia que se confondan con la cadena Yo creo solo que entre el mal y el bien Es más fuerte el bien Bien, 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 bien Yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo Yo pienso positivo porque son vivo y fin que son vivo Niente, nadie al mundo podrá firmarme a pensar Niente, nadie al mundo podrá firmarme, firmarme, firmarme Que esto va a que va, que esto va a que viene, que va Que esto va a que viene, que va Que esto va a que viene, que va Uscire dal metro quadro dove ogni cosa sembra dovuta Guardare dentro alle cose c'è una realtà sconosciuta Che chiede soltanto un modo per venire fuori a vederle stelle Vivere l'esperienza sulla mia pelle, sulla mia pelle Yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo Yo pienso positivo